¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Legbopo! Ahí fue cuando la voz dijo, ¡Salgan ahora! ¡La piña asesina está en el baño! ¡Por poco revivo del susto con eso! ¡No comeré piña en el baño otra vez! ¿Nada? ¡Vamos, Gretch! ¡Estamos acampando en la isla Chillido! ¡Tiene que haber algo aquí que te... ¡Espante! No. ¿Qué tal? ¡Esto! ¡No! ¡Esto! ¡No! ¡Esto tiene que asustarte! No. Como dije... ¡Nada! ¡Ar... ¡Di! ¡Ardilla! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Creo que me iré a dormir! ¿Qué fue todo eso? ¡Como sea! ¡Buenas noches! ¡A levantarse, campistas! ¡Descansados y listos para explorar! ¡Ah! ¡No dormí nada! ¡Eso sigue asusto! ¡Vaya! ¡Quién destrozó nuestras cosas! ¡Hola, pequeñita! ¿Quieres un mani? ¡Eso! ¡Eso hizo esto! Ah... ¡Gretch! Es una ardilla... Ya sabes, peludita, linda, ardillita... ¡No dejes que su lindura te engañe! ¡Mira sus demoníacos ojos! Ah... ¡Gretch! ¡Las ardillas no son... ¿Acaso no es obvio? ¡Esa limaña peluda, destroza nuestro campamento! ¡Despierta! ¡Algo mucho más enorme que una ardilla, hizo este mordizo! ¡No lo entiendes! ¡Ellas son ladronas, acaparadoras, mentirosas! ¡Tienen mejillas expandibles! ¡Esa ardilla es malvada! ¡Buena esa, Gretch! ¡De verdad, casi te creo! ¡Oh! ¡Solo es una linda ardilla! ¡Lo único que quiere es algo de comer! ¡Ten cuidado, Squirt! ¡Es mortal! ¡Y está sediento de sangre! ¡Vaya! ¡De verdad le tiene miedo! ¡Comelón no le haría daño a nadie! ¿Verdad, muchacho? ¡Vamos! ¡Solo alimenta a la ardilla, no te mordera! ¡Bueno! ¡Yo puedo hacer esto! ¡El asombroso poder de la amistad! ¡Toma, pequeña ardilla malvada! ¡Buena, ardilla malvada! ¡No me arranques! ¡El brazo! ¡Pequeña ardilla malvada! ¡No! ¡No puedo hacer esto! ¡Ah, Gretch! ¡No es el mejor escondite! ¡Más heno, por favor! ¡Ah, es bueno! ¿Pero sabes que lo haría grandioso? ¿Qué? ¿Más ayuda? ¡No! ¡Más de todo! ¡Es agradable ver a un campista lleno del espíritu del Día del Dudu! ¡Oh! ¡Él está lleno de algo, ciertamente! ¡Vaya! ¡Ese sí es un nido del Día del Dudu! ¡Oye, Armand! ¿Necesitas una mano? ¡No, gracias, McGee! ¡La alfombra de aterrizaje del permadáctilo está lista! ¡Oh, no lo está! ¡Después de todo, una pista necesita luces de aterrizaje! ¡Fuera, fuera! ¡Avión molesto! ¡Esto es para el permadáctilo! ¿Esta guirnalda del Día del Dudu tiene suficiente, pelusa de hombría? ¡Cuando se trata de fiestas, suficiente nunca es suficiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Interno, externo! ¡Ja, ja! ¡Interno, externo! ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Externo! Nada es demasiado bueno para los regalos. Es decir, el permadáctilo. ¿Me pueden dar un sí? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Tienen que probar esto! ¡Oh! ¡Estos huevos están podridos! ¡Y esta crema está cortada! ¡Perfecta para el ponche de huevos tradicional! ¡Este revoltillo de huevos no está bastante repugnante! ¡Sigan pedaleando! ¡Por supuesto! ¡Guardafangos batidores! ¡Ja, ja, ja! ¡Cosas asquerosas y regalos! ¡Esta fiesta es increíble! ¡Oh, sí! ¡Tú eres el verdadero rey del Dudu! ¡Ja, ja, ja, ja! Necesitamos más cabello para las pelucas Dudu tradicionales del Día del Dudu. ¡No hay problema! ¡Olvídalo! ¡Vamos, muchachos! ¿Dónde está su espíritu del Día del Dudu? ¡Cama! ¡Ahora dormir! ¡¿Cómo puedes dormir?! ¡Es hora de colgar nuestras botas apestosas de carne del Día del Dudu! ¡Yo cubrí la mía de queso azul y la dejé afuera en el sol todo el día! ¡Feliz víspera del Día del Dudu, chicos! ¡Día del Dudu! ¡Feliz víspera del D Dudu! ¡Feliz Día del Dudu! ¡Feliz Día del Dudu para todos! ¡Feliz Día del Dudu, Magi! Lo que él dijo. ¡Feliz Día del Dudu, campistas! ¡Dáctilo pelucas para todos! ¡No sucederá! Pero, Gretch, tienes que hacerlo o no recibiremos nuestros asombrosos regalos. ¿Es por eso que estás siendo tan Día del Dudu fanático por los regalos? ¡No! ¡Tal vez! ¡Principalmente! ¡Ay, Gretch, solo ponte la peluca, por favor! ¡Muévanse! ¡El Día del Dudu no espera por nadie! ¡Sí! ¡Cuando sea Dudu, haz lo que Dudu hace! ¡Es el Día del Dudu! ¡El Día del Dudu! ¡Es el Día del Popó de Pajarón! ¡Memorable trasero! ¡Nos estamos convirtiendo en... ¡Malabistos! ¡Malabistos! Um, Rosebud, ¿tienes algo que cure empalagosos, blandos, ah... ¿Cómo decir esto? ¿Chichones de malvaviscos? ¡Hola, campistas! ¡Malmamisco! ¡Oh, cielos, escuchen! Hagan lo que hagan, no deben nunca, jamás, sin importar la increíble picazón y ardor que sientan, bajo ninguna circunstancia, rascar esos hinchados, picosos, irritantes, chichones de malvaviscos gigantes... ¡No hay problema! ¡Lo están haciendo genial! ¡No se rasquen! ¡No se rasquen! ¡No se rasquen! ¿Lo ven? ¡Rascar se hace que nazcan más! ¡Genial! Y asqueroso. ¡No se rasquen! ¡Nunca nadie escucha al zombie! ¡Tenemos que curarlos rápido! ¡Altres de que ya sabes quién vea ya sabes qué! ¡Ahí vienen! Malaviscos, tan hermosos, tan deliciosos, tan, tan... ¡No, no, no, no! ¿Aún les pica? ¡Sí! ¡Remójalos de nuevo! ¡Sí! ¿Malvaviscos? ¿Qué malvaviscos? ¡Yo no veo ningún malvavisco! ¡Listo! Esto debería impedir que se rasquen, campistas. Ahora, ¿qué haremos con estos arbustos? Si Armand ve todos estos malvaviscos, será Armand el que se encargue de ellos. Está bien. Soy un pie grande adulto. No tengo que comerlos. Armand, ven a comernos. ¿Somos ricos? ¡Somos ricos! ¡No! ¡No son ricos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Quiero malvaviscos! Esto llevará una eternidad. ¿Alguna idea brillante, Mac Malvavisco? Estoy pensando. ¡Ay, Squirt! Probablemente no sea buena idea lamerlos. ¡Oh, pero soy tan delicioso! ¿En serio, Squirt? ¡Deja eso! ¡Malvaviscos! ¿Los botomeros tienen una fogata en pleno día? Creo que les enseñaré una pequeña lección sobre seguridad con el fuego. ¡Prepárense para ser extinción! ¡Ese no es un pozo de lodo normal! ¿Te parece? ¡Nunca volveré a comer pasteles de lodo! Debí quedarme en la cama hoy. ¡Miren! ¡La bandera! ¡Es suficiente! ¡Le pondré fin a esto ahora mismo! ¡Susie! ¡Ya fue suficiente! ¡Te queremos fuera de nuestro campamento ahora! ¡Vaya! ¡Es nuestro campamento y tú! ¡Tienes que irte! ¡Déjenlo pasar, señoritas! ¡Susie! ¡Sal de mi campamento ahora! ¡Ya no es tu repugnante Lake Bottom! ¡Es mi perfectamente arreglado campamento Susie! ¡Y sus nombres no están en la lista de invitados, así que piérdanse! ¡Nunca nos arrebatarás, Lake Bottom! ¡Espero que disfruten su viaje! ¡Cortesía del campamento Susie! ¡Ah! ¡Y el chimpancé remilgado se queda! ¡No me dejes, Maggie! ¡No será la última vez que nos veas! ¡Ah! ¡He combatido muchos monstruos! ¡Pero ninguno tan formidable como Susie! ¡Tenemos que salvar a Armand y recuperar nuestro campamento! ¡Sí! ¡Pero cómo pasaremos a la señorita fastidiosa y su ejército de fenomenoides! ¡Si no podemos vencer a Susie, entonces seremos Susie! ¿No puedo ser un vaquero? ¡No! Esto es perturbador en tantos niveles Tienes razón, Maggie Esto es mucho mejor que ser un vaquero ¡Aquí vamos, Armand! Nunca pensé que me cansaría de peinar y cortar Lo siento, estoy ocupado con las Susies por el resto del día Armand, soy yo, Maggie Vinimos a liberarte ¡Saludos, compañero! ¡Ten! ¡Ponte esto! ¡Maggie! ¡Shh! ¡Sabía que regresarías! ¡Ay! ¡Vertebras! ¡Partiéndose! El camino está libre ¡Síganme! Hora de los anuncios aspirantes a Susie Ya me escucharon, Susies, muevanse Solo actúe en natural, chicos He esforzado mis manicurados dedos al máximo Para convertir este repulsivo chiquero en un spa Que merezca el nombre del campamento Susie Pero no sé si algún día será perfecto, así que... ¡Así que regresa al campamento, Sonrisas! ¡No! ¡Hasta que Botquot se disculpe! Espera un minuto ¿Desde cuándo las aspirantes a Susie hablan? Escucha, jovencito No quedé libre después de estar atrapado por mil años Solo para ser el ayudante de un rey de las bromas El pergamino solo me hace salir Tienes que superarme bromas para volverme a encerrar Entonces te reto a un duelo de bromas Yo gano, tú regresas al árbol Pero si yo gano... Ya entendí Trato hecho ¡Ja! Tú jamás me vencerás Conozco cada patética broma de tu libro No eres más que un tanque de bromas fallidas, castadas ¡Oh! ¡Es un reto! ¿Sí? ¿Qué tal esta? ¿Qué? ¡Prepárate para comer serpientes en la tada! Divertidamente patética ¿Qué tal esta? ¡Te tengo! Sé que estás por aquí en algún lado ¡Sí! ¿Ustedes me creyeron? Nos dimos cuenta de que tú jamás pudiste hacer esas bromas Tenía que ser un duende Atormentaré el campamento Like Button hasta devolverlo a la Edad Media Sí, eso no tiene sentido ¡Encuéntrenle sentido a esto! ¿Creen que se pueden escabullir? Tienen que irse tan pronto ¿Alguien sabe cómo conducir una banana? Tal vez pueda vencer al máximo bromista Haciendo exactamente lo que él espera Las peores bromas de la historia ¡Salgan, botomeros! Frankie los atrapará tarde o temprano ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! El verdadero rey de las bromas ganó Amigos Guarda el cojín, Chiyom ¿De veras pensaste que caería en esa broma? Esfuérzate un poco, muchacho Oye, Frankie, toma esto ¿Qué tal esto? ¡Ya basta! En mis manos suaves, no ¡Hola! ¡Person chino de pie grande! ¡No es gracioso! ¡No! ¡Es comiquísimo! Pagarás por esto, Maggie Para ti soy el rey de las bromas ¡No! Muchas gracias, Maggie El rey de las bromas ya regresó Bueno, gracias Pero el rey no es nada sin sus leales súbditos ¡Tú lo dijiste! ¡Chocas o cinco! ¡No nos dejes colgados! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡A este campamento nunca llega el sol! Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Así lo que más importa en eso Así lo que más importa también Así lo que más importa